Ven, ven ya, vino, ven otra vez Ven a embriagarme más, que quiero olvidar Ven, ven ya, vino, hazme olvidar Los dulces días de amor, que recuerdos son Recuerdos son Loco estoy al tomar, porque así no volverán Estoy mal, y lo sé, no lo puedo ya evitar Vino, ven, mezclate en mí Ahora que solo estoy, y qué triste está mi corazón Loco estoy al tomar, porque así no volverán Estoy mal, y lo sé, no lo puedo ya evitar Vino, ven, mezclate en mí Ahora que solo estoy, y qué triste está mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!